Nos hizo la propuesta Natalí Dilacio, que trabaja junto a Paseo Urbano en Huincarrenancó y bueno, querían hacer un desfile de moda aquí en Villa Huidobro a beneficio de alguien. Entonces, habló conmigo, me preguntó, hablamos con la comisión, la comisión dijo que sí, así que bueno, estamos trabajando en eso para este domingo, allí en la granja Jesús Porto, que nos han prestado ahí la señora Olga Gómez en la granja Jesús Porto para poder hacer el desfile. Anoche fuimos a ver todas las instalaciones, a ver cómo estaban, qué faltaba, qué teníamos que hacer. Y bueno, yo creo que la gente está muy predispuesta, estamos trabajando, la gente de la comisión, la gente del Corpo Activo, bastante bien y esperamos el domingo la visita de toda la gente que quiera ir. A propósito de fondos y de comisión, hace algún tiempo que hubo algunas cuestiones ahí entre medio que parecía que todo se desequilibraba, digamos. ¿Cómo está la situación ahora después de pasar este tiempo? No, no, está bien, hoy por hoy Bomberos está bien, nosotros, este, por ahí viste el comentario de la calle, te dicen que vamos, que venimos, que no, no. Hay una comisión que está bien, está trabajando, el grupo de gente que tenemos trabaja y mucho, y muchas horas, tenemos ahí adentro muchísimas horas. O sea, nosotros lo que dicen en la calle, bueno, ya estamos acostumbrados, ya nos acostumbramos, viste, que si no hablan de vos es porque ya no te tienen en cuenta. Entonces, estamos acostumbrados a que hablen de nosotros, o bien o mal, pero estamos acostumbrados. Más allá de que hablen, digo, la institución sigue andando como corresponde. Sí, sí, sí. Te digo más, hoy casualmente sumamos uno de los bomberos que antiguamente estuvo y que fue jefe del cuerpo activo en su momento, Mar Godoy, estuvimos charlando con él también, vuelve nuevamente. Así que, imagínate si estamos trabajando bien. Nosotros creemos que estamos trabajando bien porque ha vuelto mucha gente. Tenemos un grupo de 21 aspirantes, más los aspirantes mayores, que también se han sumado uno o dos más. Yo creo que eso hace de que uno está trabajando bien, me parece. La llegada de la autobomba, todo un festejo, podría decir. Sí, la llegada de la autobomba, que bueno, que hacía muchísima falta. Esta zona que nosotros tenemos, la autobomba que llegó ahora, hacía mucha falta para esta zona. Así que, bueno, los chicos ya lo equiparon esta semana. Ya está listo para salir cuando sea necesario. Ojalá que nunca se necesite, ¿no? Pero cuando sea necesario ya está listo. Gracias, Norma. Gracias a ustedes. Gracias.